Les cayó como anillo al dedo la implementación de una nueva sala de cómputo por parte del Gobierno Nacional al Colegio Julio Pimentel. Por medio del Gobierno Central y el Ministerio de Telecomunicaciones nos han donado 21 máquinas nuevas de última tecnología con todo. Bueno, todo el laboratorio ha sido, vinieron estos chicos del Ministerio de Telecomunicaciones y adecuaron todo desde la última silla, desde la silla para el profesor, el proyector multimedia, nos hicieron la entrega precisamente el día de ayer. Este laboratorio es para los alumnos del Colegio Julio Pimentel. El colegio no contaba con un centro de cómputo, solo tenían unas cuantas máquinas que ya habían pasado de moda. No, no, no tenían ustedes. No, teníamos por ahí unas cuantas máquinas de las antiguas y por ahí que habíamos conseguido por autogestión, pero no teníamos. Estos chicos vinieron y nos pusieron desde las instalaciones eléctricas todo y tiene alarma, tiene un sistema de alarma, aire acondicionado y todo. Muy bien puesto, proyector multimedia de última tecnología, como usted puede observar está, pero implementado en el aula de la mejor manera. El proyecto de dotar de modernas computadoras a los centros educativos, recuerda Jenny Valencia, rectora del Colegio Julio Pimentel, tiene varios años. Años anteriores, hace muchos años tiene este proyecto y precisamente ya nos tocó a nosotros ya que nos entreguen. No somos la única institución que ha sido beneficiada. Son algunas instituciones, pero precisamente estamos las que estamos en las partes de fuera de la ciudad, bueno. En la, como quien diría, en la zona urbana marginal de la ciudad de Milagro. Esa es la más beneficiada. El gobierno en este sentido sí que este año ha hecho algunas innovaciones importantísimas. Sí, sí, muchas. Hemos tenido muchos beneficios por parte del gobierno para las instituciones educativas. Jenny Valencia declaró que actualmente están recibiendo capacitación para el manejo de las modernas computadoras. Vicente Peso, Tele Milagro.